Un juego de ordenador personalizado para rehabilitar el ojo vago en niños y adultos Te lo cuento en este nuevo capítulo sobre ambliopía Comenzamos Amblioplay, ese es el nombre de no solo un juego Un programa específico de tratamiento personalizado para cada ojo vago Para cada ambliopía Con muchas actividades super divertidas para trabajar la visión de ese ojo A cualquier edad Te voy a explicar como lo usamos en consulta y como lo puedes hacer en casa Soy José Maíquez, suscríbete gratis al canal y empezamos Lo primero, que es exactamente Amblioplay Se trata de un programa con diferentes juegos que se realizan con estas gafas Gafas rojo-verde o que también pueden ser gafas rojo-azules Y para que, cada una de las actividades, por ejemplo este juego sobre cruzar la calle Tendrá coches rojos y coches verdosos ¿Qué se consigue con esto? Como el niño o adulto llevará las gafas puestas, las gafas rojo-verde puestas encima El ojo derecho verá los coches rojos y el ojo izquierdo verá los coches verdes O al revés Y así estamos consiguiendo que el cerebro no trabaje solamente con un ojo Que trabaje con los dos a la vez Que no suprima o anule la imagen del ojo vago haciéndole trabajar Y aquí tenemos que parar y aclarar algo fundamental No estamos tapando el ojo bueno y haciendo que solamente trabaje el ojo vago No, estamos haciendo que los dos ojos trabajen como un equipo Como si fueran dos de forma unida Esto es clave para que la coordinación entre ellos sea muy buena Y la agudeza visual que poco a poco se vaya consiguiendo Nunca vuelva a retroceder, nunca vuelva a bajar Bien, pues como este juego de los trenes Encontraremos un juego de explotar globos Que pueden hacernos incluso niños muy muy pequeñitos Donde unos globos van a ser verdes o azules Y otros serán rojos Y hay que explotarlos pinchando en ellos antes de que se vayan de la pantalla Trabajando de nuevo los dos ojos Otro juego puede ser este En el que hay que controlar con los cursores el pájaro Para que no se caiga ni se choque con los bloques O este llamado bola saltarina En el que dándole al cursor del ordenador O si es en una tablet dándole a la pantalla Tendrá que ir pasando la bola por su color y su forma Si la bola pasa por un color que no es el suyo Nos quitará una vida O como último ejemplo Un juego de memoria visual En el que, de nuevo Unos dibujos son verdes Y otros son rojos O unos rojos y otros azules Y habrá que darle a los dibujos que irán apareciendo Recordando donde estaban Por cierto, antes de explicarte un apartado clave del programa Te dejo en la descripción y en el comentario Tanto la web donde puedes ver este programa Como un código descuento del 10% Que puedes introducirlo a la hora de comprarlo Como te decía, un apartado importante Presta mucha atención a esto Es que si tienes estrabismo o desviación del ojo Es fundamental que el seguimiento lo haga un profesional de la visión Que te dará las claves para saber si debes hacer este tratamiento o no E incluso si tus hijos o tú mismo tenéis ambliopía o ojo bajo solamente Te recomiendo que también haga este seguimiento Puedes escribirme a la dirección de correo que te dejo abajo Pues realizamos consultas online para entender en profundidad tu visión o el caso de tus hijos Y poder ayudarte lo máximo posible Siguiendo con el juego Otra ventaja muy grande respecto a otros programas Es que podemos ir cada vez alejando más la pantalla Trabajando cada vez más la visión de ese ojo Por ejemplo, alejando el ordenador Si tenéis teclado o ratón inalámbrico O incluso proyectar con un cable el ordenador a la televisión Y jugar a más distancia Algo que recomiendo mucho Y repito, todo esto es un tratamiento, no solo es un juego Te enseño el paso a paso desde que descargas la aplicación Hasta que empiezas a jugar para que veas como es realmente Este sería, digamos, el escritorio del programa La primera vez que entréis en él Aparecerá unos pasos muy simples de calibración del color Y del tamaño de la pantalla Una vez aquí, otro punto muy positivo que tiene Es que puedes hacer un test de visión en tu hijo O incluso en ti mismo Un test de agudeza visual en casa Para comprobar el avance que vais teniendo Dándole al inicio de la terapia Os encontraréis con esta pantalla Este botón de entreno es el importante Todos los días aparecerán 5 juegos de 5 minutos cada uno Que deberéis completar Y que dependiendo de los resultados De la puntuación, de las veces que juegues, etc Terán dando unas gemas Como unos puntos Y esto le gusta mucho a los niños Porque después, con esas gemas Podrás ir al botón, a este botón Y personalizar tu dibujo Subir de nivel y muchas más cosas Digamos que es un juego con todo lo que eso conlleva Al margen de esos 5 juegos Si después tú o tu hijo Queréis seguir con el entrenamiento Y queréis hacer más juegos En este botón de la espada Puedes elegir el juego que tú quieras El Tetris Este juego de los dulces voladores Muy divertido El que quieras Se trata de un juego muy completo Tanto por la parte de tratamiento Como por la parte de entretenimiento Que es tan importante o más Porque eso hará que se realicen los ejercicios Mucho mejor Y durante mucho más tiempo Que un simple parche Sin ejercicios específicos O ejercicios aburridos Aumentando por lo tanto Los beneficios del tratamiento Recuerda Abajo te dejo un enlace Para que puedas ver el programa Y un código de descuento Que podrás añadir Al comprar el pack Que tú quieras elegir Si tienes dudas Escríbeme un correo A la dirección que te dejo En la descripción Y en el comentario Y si quieres 15 ejercicios Para el ojo vago Con material casero Pincha aquí En este vídeo Y que aquí por supuesto En esta galleta Para suscribirte Y no perderte más vídeos Nos vemos la semana que viene Hasta pronto